Ya entonces en ese momento me voy a vacunar aquí frente a ustedes y además para que lo puedan apreciar en todo el país. Los que así lo deseen me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a todos los adultos mayores, los que se están quedando sin aplicarse la vacuna, por alguna precaución que tengan, decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas. Y por eso vamos a vacunarnos, protegernos todos. También decirles que nada se hace por la fuerza, todo es por la razón del derecho. Somos libres.